Kimmy calls man, they'll fuck you up Aquí estoy nuevamente congelada Aún sigo dudando de cada paso Recuerdo cada vez que me acobardé Y no hice algo para poder cambiarlo Todas las veces que puse mi corazón Y la vida me golpeó Aborten my mind, alguien aborta en my mind Intentando insistirme, ¡tiene mis bravas! Al seguir tú hayas albir de un tiempo Razers, smoke on my go, seré con my nerves Un poco de paz para recuperar fuerzas Sube el volumen y estoy de vuelta Fireball, para el fin Si te rota la dirección A tu amor se acuerda Un poco de paz para recuperar fuerzas Sube el volumen y estoy de vuelta Vivo elugiendo el camino trazado Siempre me verás por el costado Más contra el corriente, estoy cansada Hoy sigo insistiendo, ¡moriré! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Más contra el volumen y estoy de vuelta! ¡Más contra el volumen y estoy de vuelta! ¡Más contra el volumen y estoy de vuelta! Y comenzar a caer Para recuperar fuerzas Sube el volumen y estoy de vuelta 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 ¡Más contra el volumen y estoy!